¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar, gritarlo Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer? Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué Si te maldigo que galo Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Ya no estamos para andar viniendo Mejor ven que aquí tienes mil brazos Mira bien lo que estamos haciendo Cuando estamos para otro fracaso No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Y no es mentira Y no es mentira Claro que sí Claro que sí No te olvides que son ya otros tiempos Que los dos tenemos ya un pasado Por lo tanto, si es que te he ofendido Yo también me siento lastimado En lugar de vivir hoy felices Porque estamos cada vez más viejos Que de viejo y lejos de tus brazos Piensa bien que los años no vuelven No nos puede engañar el espejo Te propongo empezar hoy de nuevo Aunque estamos cerca del ocaso Pues prefiero morir al instante Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tus brazos Que de viejo y lejos de tus brazos Y me dejó Y el mundo viejo desapareció Y el mundo viejo y lejos de tus brazos Voló y voló Sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver ¿Por qué se fue sin decirme adiós? Ay, golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay, golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Y ya se fue lo que anhelaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó sin rumbo feo, desapareció Bolo y bolo, sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver, porque se fue sin decirme adiós Ay, golondrina, dime que vuelves junto a mi lado, tarde o temprano Ay, golondrina, dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Mi casa nueva ¿Cómo se oye ese grito? ¡Buenas buenas! Yo escribí una carta y no me contestaste Fui a buscarte y a cambiar su intención Como tengo unas cosas que reclamarte Me obligaste a que tengas esta nación ¿Esta es conocida? Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste conmigas pa' ganar Por tu culpa estoy siendo un diorativo Y a esta vida no me pudo acostumbrar ¡Oh! ¡Levanten la mano a todos los que son los sobradores! ¡Ok! ¡Aquí cantamos todos! ¡A ver qué dice, qué dice! A veces vieron cerca de las colores Especialmente cuando me acuerdo de ti ¡Oh! Si amanece no se miran las estrellas ¡Oscurece! ¡Nunca me llaman para! ¡Oscurece! ¡Oscurece! ¡Nunca me llaman para! ¡Y sé! Una radiola y dos amigas y el compañero Mi casa nueva muy distinta la se va ¡Oh! ¡Oh! Tiene un letrero con lor en la biblia ¡Oh! Tiene un letrero de una cualquiera está en un barco ¡Oh! 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 ¿Qué rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritando? Maldito sea tu amor, como te estoy adorando ¿Qué suerte me cargo yo? Quisiera no haber nacido ¿Pa' qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono pa' qué, si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo A mi modo he vivido la vida A mi modo he vivido la vida No hay método escrito A mi modo he cometido errores Pero de ellos aprendí poquito He aprendido a llorar en la vida Y también a gozar en la vida Y también a gozar en la vida Y también a gozar en la vida A mi modo he llevado la vida A mi modo he llevado la vida Así pienso seguirla llevando A mi modo aprendí de mujeres Poco a poco me he ido enseñando Unas veces gozando con ellas Y otras veces por ellas llorando A mi modo que sea mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la banda Que en ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi modo si a mi despedida Y a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida Déjenme les digo una cosa Todas las canciones son muy bonitas Hay algunas que nos traen recuerdos tristes Algo otras que nos traen muchas alegrías Pero esta canción con mucho cariño y mucho respeto Para la gente que está todavía joven Cuando uno es tan joven Piensas que todo lo que dice tu papá y tu mamá Son puros regaños Cuando te casas y tienes tu primer hijo Vienes a decirle a tu papá y a tu mamá Cuanto los quieres Pero muchos ya no tuvimos la fortuna de alcanzarlos Por eso este verso se los cantamos con cariño Con tristeza y con mucho respeto para ustedes A mi modo quisiera decirles A mis padres cuantos los adoro Y que no me avergüenza decirlo Y que no me avergüenza decirlo Que cuando de ellos me acuerdo lloro Ellos son mi riqueza más grande Mi madre es de amante, mi padre es de oro A mi modo que si a mi sepelio Que se sirva tequila y cerveza Que me toque el norteño y la vana Que ninguna cara se vea la tristeza Que me canten canciones bonitas Y a mi voz y a mi despedida Que a donde yo vaya yo me iré contento Por haber vivido a mi modo la vida ¡Bravo! 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 No lograrás tu negra intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión ¿Son falsedades o son caprichos? ¿O es un orgullo lo que hay en ti? Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón No es mentira, compadre Que se le gana lo que yo No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas mal Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último aliento Con que te canta mi corazón Y la cantamos todos Ve a la iglesia, una vieja madre, que testigo fue Y hay promesas, que mi amor me hiciste, que yo no olvidaré También es testigo, que cuando te fuiste, te quise defender Se me parece el alma, se me parece el alma, tan solo de pensar, que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me inundió de tenerte Antes de merecerte feliz, mejor te dejó por ti Cuando sufrimiento hay dentro de mí, que grande dolor Llorando en silencio, mi vida hacia atrás, me falta tu amor Se me parece el alma, te eres la vieja madre, desde que me perdí Y dice amigo No me siento en ella, porque tengo miedo, que un día me preguntes Y ha sido de ti Soy el fruto de aquel arco, de emoción Muy cerca del cielo, para darme vida Y todos Y todos están en dos Me acarició con su rama, y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Música Pinta la obra Música Él te admiro Y el público lo canta esta noche Mi amigo Me refiero a ti, mi querido padre Música Que siempre tu mar, me das con firmeza Ya en tu cabellera, la siempre refleja Tu mirada es triste, pero siempre buena Música 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 Mi mano izquierda, andome tu retrato La otra mano, una copa de vino Y brindé contigo, sin estar presente Y brindé contigo, por tu amor ausente Música Metí la foto, dentro de mi copa Y ya tu imagen, se fue disolviendo Y poquito a poco, y muy lentamente Todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Música Y me bebí tu recuerdo Para que jamás, vuelva a lastimarme Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Música Y cántale bonito, muchachos Música Y metí la foto, dentro de mi copa Y ya tu imagen, se fue disolviendo Música Y poquito a poco, y muy lentamente Todo tu recuerdo, me lo fui bebiendo Música Y me bebí tu recuerdo, para que jamás, vuelva a lastimarme Música Hoy quiero que sepas, que aunque adolorido Que hoy ni de tu nombre, yo quiero acordarme Música 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 Perdona, si te ofenden mis palabras Pero, te juro, brote ante mí Música Después de haberme sido un día Y vida que esperabas Música 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 Y te valieras tanto, te valieras tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderte miedo, y te valieras tanto, para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderte miedo, y te valieras tanto, 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 para llorarte noche a noche en mi cuarto, para perderte miedo, y te valieras tanto, 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 para perderte miedo, Eso... Eso por aquí todos. Eso por aquí todos. Y seguimos Y como dice Más fuerte Fuerte Y arriba Muchas gracias Gracias a todos Y a disfrutar De ser una batalla Para todos ustedes Gracias, muchas gracias La batalla Ve que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Sé que perdí por cobarde Todo lo que tenía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr que me des su perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor para decir Lo mucho que te amaba Y que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Sé que ya no tiene caso Que ahora otros brazos Están abrazándote Sé Que la culpa fue mía Pues no vi que sentías Algo más que un amor por mí Sé Que es demasiado tarde Que perdí por cobarde Todo lo que tenía Todo lo que tenía Sé Que por más que lo diga No voy a lograr Que me des su perdón Y me duele saber Que fuiste mía y te perdí Que me faltó valor Para decir Lo mucho que te amaba Que no había un día Que no te adorara Y no pensara en ti Sé que sale sobrando Todo lo que diga Aunque esté de rodillas No estás junto a mí Sé que no tiene caso Que diga que te amo Porque ya te perdí Música Música El aplauso fuerte Fuerte Seguramente Estás pensando en ti Necesitando en mi amor Necesitando mi voz Maldito orgullo Lo llama Seguramente Y como ya sucedió Esperaste Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para sacar nuestro amor Debes jugar Debes jugar De esta vez Música Seguramente Seguramente Por dentro Debes sufrir Y sueñas con regresar Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Seguramente Piensas Piensas Que volveré Pero esta vez No lo haré Aunque me sobran Las ganas Música Porque las cosas No son como ayer Por nuestro amor en pie Debes jugar Debes jugar De esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Debes jugar De esta vez Maldito orgullo Que ciega tu corazón Y no te deja mover Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Para salvar nuestro amor Te ves jugar De esta vez Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Maldito orgullo Seguimos adelante para que sigan bailando con esto Continuamos Amor, sé que vas a partir, no lo voy a impedir Si es que estás decidida, sé bien que lo nuestro acabó Pero mi corazón aún late por ti ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Te entregué el corazón y hoy me dices adiós No puede ser que después de adorarte Quieres de mi alejarte No puede ser mi amor Tal vez tendrás otro querer que te brinde el placer Y que te descaricia Pero yo, que te di lo mejor Hoy no puedo vivir Ya jamás sin tu amor ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Eso, eso es poder Aforte, eso Aforte, eso ¿De qué sirvió darte a mí la mejor? Lo que sirvió darte a mí la mejor? Gracias Mientras brillen las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mis lamentos, si me vieras volverías Me he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía Soy culpable, ya lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en fin queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Estoy culpable, ya lo sé, ya estoy arrepentido, te pido a mí Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en fin queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa y la lluvia no ha cesado Si supieras por favor, si supieras por favor, si supieras como duele el no tenerte a mi lado Soy culpable, ya lo sé, ya estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti y regresarás a mí Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir Imagíname sin ti cuando mires mi retrato Si algo en fin queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Música Salieron de madrugada Si oye al canto de los gallos Se oye al canto de los gallos Y van a hacer dos jornadas Al ojo de sus caballos La fiesta se celebra ¿Dónde? ¡Cierto del gallo! Música Tu padre dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Y ven muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo ¡Este! ¡No me dejaron el pellejo! Música Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que le va de semestral Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Rondando tramos cajales Abrieron todos el pueblo Así matan los cobardes Cuatro, cuatro, cuatro Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Pa'l panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música 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 A ella, que siempre está dispuesta a estar conmigo Que no me niega nada sin motivo Que no le importa donde y como vivo Para ella, no solo soy su amante, soy su amigo A ella, que no espera de ni una joya en oro Solo le sobra y basta que la adoro Sufre intensamente cuando lloro Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Solo le basta un corazón para amar A ella, que no ha ido conmigo al altar Sin anillos ni flores de azahar Tiene dulzura y el mar de amor para dar A ella, que no me exige nada Solo un beso A cambio de su amor Con embeleso No le firme un papel Y le firme un papel y le proceso Amor que llena todo el universo Con embeleso A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin a mí yo ni poderte asar, tiene dulzura y un más de amor para dar. A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin a mí yo ni poderte asar. Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías. Si me encargo de arreglarás, si te darás la bebida, pero tú que me has dejado, falsas promesas de amor. Pero tú que me has dejado, golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy te regalaba todo, hoy te digo sin te olvidar. Sabes tanto de mis caminos, porque tú no los querías. Pero tú que me has dejado, todo lo perdí por ti. Pero tú que me has dejado, solo me haces yo sufrir. Para salvar las heridas, voy a buscar otro amor. Gracias. Pero tú que me has dejado, golpeando mi corazón. Yo te regalaba todo, solo me haces yo sufrir. Yo te regalaba todo, solo me haces yo sufrir. Pero tú que me has dejado, solo me haces yo sufrir. Yo te regalaba todo, solo me haces yo sufrir. Yo te regalaba todo, hoy me haces yo sufrir. Quería abrir los ojos, perdóname, madre mía. Pero tú que me has dejado, falsas promesas de amor. Pero tú que me has dejado, golpes en el corazón. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor. Gracias a las heridas, golpeando mi corazón. Pero tú que me has dejado, falsas promesas de amor. Pero tú que me has dejado, golpes en el corazón. Pero tú que me has dejado, pero tú. A ver que se escuche. A ver, que se escuche. Vamos a ver. Pero tú. ¡Asparte! Todos juntos. A ver allá atrás también. Hasta allá con nosotros, dice. Pero tú. cada vez hay una they andas. Una vez mas. Una vez mas y dice. Una vez mas. Una vez mas y dice. 1, 2, 3, 4 Hay en la mesa del rincón Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar solo ahí Con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he quedado ahí Mejor quisiera que le cuente Que no sufro que me he hecho Un gran favor Tu adiós Se gustó el que se marchó Pensando que la quiero Segurito no salgo No fui campeón Por el amor está jura que está en ti No debes saber No En los sabores hay dolentes Por el sol de las copas De mi tierra y poquera En los sabores hay en la mesa del rincón Se llaman la botella Y tú Y tú Por el amor está jura que está en ti Y tú Pero no hay en la mesa del rincón Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Hay en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario Por el contrario me volví Y aquella ciudad de su amor Me regalaron Las tuve a ella y tuve a otras Y una ayer se quina boca Cuando digo adiós De la que nunca hay más gente Llegar De enamorarme La corvo mi corazón Y la dejé partir Nomás por burrugar company Y tú En los sabores hay que nunca Puedes ser que las copas De mi tierra y poquera En la mesa del rincón Y tú Ayudoba ¡Gracias! Adiós Tu mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita, tu mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor 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 Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor